Cuando alguien realmente te gusta Escribe Javier Rubén Sinachi en su libro Poemas y Pensamientos Cuando alguien realmente te gusta Hay gran diferencia de cuando en algo es que te gusta Cuando tu alma y cuerpo se han enamorado es único Te puede gustar alguien para el dormitorio Allí donde poco se habla y no hay miradas O para estar con tal en un lugar específico Hay un querer y un amor en toda pareja Algunos están juntos solo por un hogar Y luego distanciados anhelan otro universo Se quieren, si se separan llorarán y se faltarán Pero ellos realmente no se han gustado en todo Algunos están juntos por hacer algo similar Por llevar una empresa, estudio o profesión O incluso por un gusto musical o religión Se confunde conveniencia con amar Ayer, cuando caminé con ella, quise abrazarla Hacía fuerza para contener mi mano de la suya En la calle, próximo a ella, me sentí muy atraído De que nuestro camino sea el mismo Me gusta su voz, cómo se viste, su altura Me gusta todo su cuerpo y movimientos Me siento honrado, privilegiado ante las miradas Es para mi corazón un íntimo suspiro Pero hoy, me di cuenta cuando más la conocí Que ella pertenece a un universo distinto Algo libertino y al rechazo surgió en mí Porque soy distinto y eso me hace solitario Es que cuando alguien realmente te gusta Se nota en todo y no solo en algo Dirás, no me da dudas, para mí es perfecta Mis labios y alma le dicen te quiero Podrías mencionar cada capítulo De esta feliz, misteriosa y cruel vida Diciéndole, allí también te amo Cuando encuentras la compañía perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!